Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con like. El presidente Luis Abinader seguirá dando a conocer su nuevo gabinete presidencial en su periodo 2024-2028 a través de su canal de WhatsApp, tras resultados de la encuesta que hizo, donde él sí obtuvo más de 18.000 respuestas afirmativas y 181 dijo que no. Se recuerda que el presidente dio a conocer esta semana varios de sus funcionarios que lo van a acompañar en el tren gubernamental a través de las redes sociales. El gobernante anunció el nombramiento de Andrés Bautista, expresidente del Senado, como nuevo ministro administrativo de la presidencia, en sustitución de Igor David Rodríguez Durán, quien ocupaba el cargo de manera interina por José Ignacio Paliza en licencia desde el pasado 17 de agosto. Gracias amigos por cierta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.